bienvenidos a esta tercera temporada este nuestro primer vídeo de esta tercera temporada y el tema de hoy es maximiza tu respiración como vamos a lograr esto sabemos que no es nada más el diafragma necesitamos nuestros músculos abdominales intercostales y de espalda baja media y alta para movilizar toda esta caja que es la que contiene a nuestros pulmones es la que se expande y crea el vacío que hace que la atmósfera externa se introduzca en nuestros pulmones no lo absorbemos ya les explicamos esto en la segunda temporada no succionamos el aire el aire entre nosotros porque creamos una cavidad en la cual puede entrar es puro trabajo de presión es física lo pueden ver en dinámica de fluidos la consigna de esta temporada es que logremos en poco tiempo y en pocos pasos en encontrar ese lugar en la voz que nos va a permitir trabajar como un bloque sólido el resto de la música ya a partir de esa voz tú vas a poder construir lo que tú quieras lo sé lo sé lo sé estuvimos diciendo esto la primera temporada y la segunda temporada pero creo que hemos desarrollado ya por fin el método definitivo permite modificaciones a través del cual tú puedes llegar a un material muy sólido para aquellos que interesados en un poquito más de cosas avanzadas este es el lugar para ti esta serie va a constar de varias partes primero respiración después conciencia corporal incluyendo también ejercicios vocales sobre la laringe y sobre las posiciones y dos partes distintas de colocación de la voz sobre la posición básica de la voz para hombre específicamente para hombre y específicamente para mujer después se les va a mostrar cómo estudiar una pieza a través de cantantes semi profesionales que se dedican a esto para que ustedes vean cómo es el trabajo de estudio de una pieza cualquiera esto les va a ayudar a aquellos que tengan necesidades mucho más a futuro para dedicarse profesionalmente a esto así que esta es la descripción de nuestro trabajo de esta tercera temporada esperemos que estén tan emocionados como nosotros y listos para trabajar voy a necesitar la ayuda de mi hermoso asistente aquí para demostrar el ejercicio de hoy como estás muy bien pareciste padre no se te quedó nada somos siento un poco de mareo de la transportación es muy inusual porque es decir tratar de notar el transporte de tanto mis poderes todavía no son para este mundo pero aquí estamos vamos a trabajar quiero que intentemos un par de ejercicios que soy primero te voy a pedir que te voltees hacia allá y te voy a pedir que te inclines a partir de tu cadera verticalmente sin encorvarte busca a través de mis dedos alargar tu columna alarga tu columna de ese modo y desde tu cadera ahí estás ahí estás ahí estás respira profundo y siente esta área más profundo eso si saca más profundo eso suelta más profundo eso mero suelta expande suelta empuja mis manos eso suelta empuja mis manos eso mero suelta de ese modo regresa esa es la primera parte eso nos va a ayudar a entender el funcionamiento de estos músculos es muy importante que tengamos esto en mente para que la respiración sea mucho más completa y haya realmente un soporte el diafragma si se mueve solo sin un soporte no puede encontrar un lugar donde apoyarse realmente el apoyo de la voz existe en todo el tórax a través de todos los músculos que conforman este movimiento ¿te diste cuenta Jonathan? ¿cómo se sentía esta expansión aquí atrás? bastante bien ¿qué estábamos sintiendo al momento de respirar? ¿cómo se infla? es muy importante que sintamos esa expansión aquí y que las costillas se movilicen hacia los costados que no se queden inmóviles ahí ok entonces te voy a pedir que te pongas de pie ahora para hacer el segundo ejercicio ya estamos de pie así estánse de alguien para que les ayude a sentir las tres áreas que voy a describir ahorita así que tenemos la forma de los pulmones como sabemos es mucho más angosta arriba y es mucho más amplia abajo de este modo vueltate hacia acá por favor aquí son pequeños y se van haciendo amplios hacia la base por lo tanto tenemos más espacio aquí para guardar aire que acá arriba de nuevo te voy a pedir Jonathan que a partir de la cadera bajes hasta llegar a un ángulo cercano a 90 grados sin encorvarte de preferencia vamos ahí estamos bien ahora aquí tenemos el fin de las costillas aquí están los pulmones hasta acá te voy a pedir que pongas tus manos a esta altura y aquí manos aquí un poco más arriba y toda la respiración a esta área 1 amplia, amplia 2 y 3 y sacamos con una S y sacamos con una S larga busca tu altura siente siente esos músculos como trabajan para mantener el control de esta respiración estos mismos una vez más más a esta altura a esta altura muchas gracias muchas gracias Jonathan ¿cómo te sientes? un poco mareado un poco mareado eso es normal es mucho aire que procesamos entonces trata de no piquearte no te espantes no te paniques ok es normal comiste bien y todo entonces solo respíralo para que se sienta bien si tienes que sentarte siéntate no te forces tampoco entonces muchísimas gracias esto sería todo por hoy aplausos para Jonathan vuelve a las cámaras como pueden ver este ejercicio requiere de un poco de concentración física también necesitan de alguien que les ayude a tocar ciertas partes que no del todo podemos sentir sin ayuda de otros así que consigue un amigo de confianza no sé un maestro alguien que te ayude a estudiar y busca esos lugares que te mostré con las manos en la espalda de Jonathan para que tú busques en esa área para las niñas es exactamente igual al final las costillas ahí están los pulmones y empezamos ahí a trabajar les pido que estudien mucho esto porque va a ser el fundamento de todo su canto a través de toda su vida no dejen de estudiar esto no dejen de practicar es ejercicio como el que haces cuando vas a ser maratonista como cuando vas a hacer natación como cuando vas a hacer boxeo tienes que hacer esto para que esto funcione practica, practica mucho espero que estén tan emocionados como nosotros esta es una nueva temporada y tenemos cosas interesantes que lograr suscríbete ahí está nuestro botón de suscripción para ti que no te has suscrito para ti que ya estás suscrito compártenos con otros y diles oye está padre o sea puedes aprender a cantar y dénosnos un like en nuestra página de Facebook este independiente de Facebook queremos intentar nuevas dinámicas esta temporada no sé preguntas y respuestas encuestas trivias uno nunca sabe queremos intentar así que échale ahí en el comentario revísenos de vez en cuando y compártenos con sus amigos tenemos una página de internet ahí va a estar el link en nuestra descripción básicamente seamos como siempre compartiendo siendo buenos amigos todos en los comments de Facebook de YouTube sean buena gente ayúdense entre ustedes y seamos una comunidad bonita que se nutre de sí misma y que se cuida vayamos adelante y pues aquí estamos trabajando confiando en ustedes como ustedes confían en nosotros échenle ganas ánimo y sigamos todos cantando hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!